Se lo cantan, el tercero, tres bolas rápidas seguidas de Nicacio Después que estaba debajo en el conteo, esponchado Gustavo Núñez Es el primer out del octavo Es rodado para el inicialista, ahí está Nogowski Y lo retira con el pitcher en primera, por la vía 31 Es el segundo out del octavo Es rodado cómodo para el intermediista, sin problemas García lo retira en la primera, por la vía 43 Es el tercer out del inning, falló Junior Lake De 1, 2 y 3 se fueron las estrellas en el octavo 4 por 0 ganan las Águilas Señores, han pasado 8 completas